Y la buena va a la tomar Vamos, vamos Vamos a la lista final Un, dos, tres, tres Estoy tan enamorado de la negra romana Que cuando se va de casa se quise muy poco Estoy tan enamorado de la negra romana Que cuando se va de casa se quise muy poco Ay, ay, ay Esa negra linda que me echó mi loco Esa negra santa que me echó mi loco Esa negra linda cama que me echó mi loco Esa negra santa cama que me echó mi loco No más que me gusta la comida que me cocina No más que me gusta la café que ella me cuela No más que me gusta la comida que me cocina No más que me gusta la café que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda que me echó mi loco Esa negra santa que me echó mi loco Esa negra linda cámara que me echó mi loco Esa negra santa cámara Oh, 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 oh Más que me echó mi loco 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 ¡Viva! 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 ¡Bravo!